pero lo que estamos haciendo el hecho estamos en una cafetería y asustados porque estamos en el mismo sitio que nos pueden echar el país de meses tú sabes país de años presos cuando estamos moviendo la vaina nos olvidamos que está amarrado cuando día y día y nos sorprende un viejo con una copeta y le quitamos la copeta el viejo y metemos el viejo bailado de un bote que se habla y con la copeta y que pensamos de que el viejo tiene llave y que lo que quiere es que dan una llave que va y para mí con la copeta que dan una llave tú no sabes el nuevo desesperado y hemos pensado cuando estamos echando el bote te escuchas pero estamos entre un cocay tú sabes y cuando hagamos así muchachos eso fue una película te estoy diciendo que le están dejando tú sabes porque le dan pila de goy persona 2 a 1 que yo estoy viendo y me leo yo trato de dímeles pero mentira yo el error mío fue que me le subo a una mate catánea de que un viaje de monte va en un montón de monte yo no va a buscar entre poco y vaina el por un se me apegan como una catánea y doy primer plomazo bueno mi gente como lo prometido es deuda nos encontramos aquí con el chino la segunda parte o sea quedamos en que la marina si no para la persona que no sabe entraron este vídeo nuevo lo que le vamos a la primera parte al final de éste es que donde el chino junto a un grupo de personas se robaron una lancha para viajar hacia puerto rico 6 y allá lo agarró la marina todo eso y nos deportaron la persecución pero después de eso tú dices que ustedes intentaron robar que es una película esa la película oigan esto ella estamos aquí ya tengamos tres meses aquí en el patio te sabe corriendo para allí para acá entonces llega este otro verdugo ustedes tienen tres meses aquí por lo tienen corriendo 3 porque el plan era llega puerto rico porque pero no podemos estar aquí mismo la zona yo estaba en puerto plata uno por allá río san juan otro tú sabes regaló entonces para empezamos comunicar y no y me dice este vídeo el que me lo busca y me dice chino yo tengo puerto plata me dice va para acá para semana para acá para el limón me dice le digo para limón pero tú estás loco el limón de semana donde estaba la vuelta me dice otro bien no le he hecho en la terrena y vamos para el limón vamos a pasar por la misma calle dice muchacho pero dale para acá que tengo una vaina ubica y si más digo loco deja tu vaina que la otra vez me metiste en una vuelta y mira ya yo tengo tres meses aquí en puerto plata y coge un primo hermano mío que le dice el teléfono se debe porque se conocen que lo que hay no había citó por ahí si yo le estoy diciendo al chino que coja para acá que ellos hay una vuelta que se me está limpie le cierro el teléfono a los hombres porque ya yo sé que me quiere involucrar al otro día yo estaba trabajando construcción al otro día con el primer mano mío me dice el primo mío me dice mayo yo voy para en agua yo me quiero ir para puerto rico porque yo hay una lanchita caco y me escribió y me escribió yo quiero ir para allá yo voy para el limón digo yo lo que tuve fue caer preso ellos me andan buscando la marina ve yo tengo estos tres meses para acá yo tengo ficha para allá yo no quiero problemas me dice no 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 eso está libre y digo caco que ahora nos juntamos pero yo lo estoy vendiendo un sueño y creo que mi primo no está libre de eso que va para allá yo creo que una mentira un relajo me dice no pero a la hora que tú quieras anda nos vemos digo no no yo tengo puerto plata dice ah si hay cabo que como a las cinco y pico la tarde me dice el primo mío de ahí de cristo rey sabe puerto plata en los pitayes los callejones no sé cómo hoy en día le llamo me dice el puente seco perdón y puerto plata me dice vamos para el agua a las seis de la tarde tiene un 15 digo primo pero yo no puedo ir para allá para el agua que lo que hay para allá me dice no que franklin me está llamando que tiene una vuelta cita que esto que esto está libre que cuando nos montamos estamos para acá sin hablar esta mentira estamos de puerto plata y limón a las ocho de la noche estamos sí porque nos movimos aquí a matancita en lo que comemos al fin y al cabo que llegamos a las ocho de la noche no estamos todos completos el bobo fue también amanecer y darnos cara en el limón ahí ya amanecer al otro día cojo para acá para matancita con el primo mío coge conmigo para acá a suelta y vida que nos juntamos el coro que estaban ríos san jambino sabanes la mayvino y ya estamos positivos en machaje él no nos ha dicho que la brega esa caila sabe partir una cadena pues ya tanto en la orilla de la playa pero que no dijo ese bobo él dijo que estaba tolimbe muchacho cuando hay cuando hemos hallado muy bien vamos a ser lecho ya y nos puso claro como a las ocho y pico de la noche para nueve tú sabes que en la terrenada no se duele no de la gente amanece eso fue por un restaurante hoy en día le dicen hay mosquitos de íbamos esa vuelta en casa blanca cementerio por ahí esos botecitos tú los hayas todos listos ellos tenían un 30 tú sabes un muchacho que era con eso no íbamos con ese solo motor y cuando chacho que estamos todo el mundo tú sabes en su vuelta un carro por allá un motor por allá tú sabes todo el mundo velando por un solo objetivo pero lo que estamos haciendo el hecho estamos en una cafetería asustado porque estamos en el mismo sitio que nos van pueden echar el país de meses tú sabes o país de año preso se desespera y franklin me dice vámonos cuando vamos y ahí tiene su hombre seteado tú sabes porque ahí es raro en la playa en la terren es raro tú de que ves o botecito solo pero tienen su suerte que lo cuidan claro cuando estamos moviendo la vaina no olvidamos que está marrado cuando día y ahí nos sorprende un viejo con una copeta un para mío que está atrás lo agarra tú sabes y le quitamos la copeta de viejo y metemos el viejo al lado de un bote que se habla y con la copeta y que pensamos de que el viejo tiene llave y que lo que quiere es que danos la llave que va y para mí con la copeta quedando la llave tú no sabes el nuevo desesperado y hemos pensado pita sabe apay ti cadena desafina pero que eso no va a romper y tan fácil pues al fin y al cabo que logramos parte cuando somos cuatro cuando estamos echando el bote que fue para el agua te escuchas pero estamos entre un cocay tú sabes y cuando hagamos así muchacho eso fue una película te estoy diciendo pero ya tengamos el mayor parte tengamos la la prueba del bote echado de agua no hemos mangado el bote papá pero qué pasó con la persona que usted le quitaron la copeta no ese fue el lío que hay tiras la maldita copeta por un lado sabe el viejo desembolso sabe para el cocay entonces eso alentó a la marina porque está ahí mismo ahí lado eso es como de aquí a la gallera el coité de la marina de donde estaban haciendo el hecho en la tercera muchachos se han revelado todo eso marino y plomo pesa agua pan pan polla y bobo ya no hemos llevado el bote y botecito porque no era una lanchita era un botecito tú sabes de eso cuquica cuando le hemos hecho un día y una noche para allí para acá para la terrenia de la terrenia que a matancita 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 un día y una noche sentiendo nuestra gente la marina que anda entre esos mares buscando tú sabes gente loco robando botes tú sabes porque ya dos robos ahí arriba tú ya muchachos jugando a dios el muchacho jugando estamos ahí fan anda uno con nosotros que le dicen que está preso en puerto rico jugando son las siete y pico de la noche y ve una lucecita lejos y dice coño pero hay menos que sea un buzo yo estoy viendo una luz cuando estamos enfocados para allá digamos coño pero esa luz viene para encima de nosotros pero usted está en como una isla una pequeña isla donde está aquí en la cota estamos en un bajo para qué explicar este si usted no va a entender eso son bajos allá afuera le ponen nombre caballo blanco la piedra de la ballena tú sabes un meburro tú sabes nosotros estamos frente a frente a caballo blanco ese frente a frente a la terrenia la luz de la terrenia caballo usted le están corriendo a la marina en ese momento porque ya hay salmó una persecución estamos la persecución no le dieron a nadie solamente tiran tiros no no ellos eso fue una película tú tira yo te tiro porque el muchacho caiga un revólver tú sabes pero que ahí fueron los tres meses yo duré tres meses guardado hay santís sí porque cuando tú le tiras ya a un militar ya tú lo tienes encima y tiene todos los ojos encima que me vengan a ti está enfrentando contra el aplomo y más la marina guerra tú sabes por cuando vemos la lucecita pero viene tú sabes ella rompiendo tabla el panamio pipí dice no pero yo no me voy a dejar agarrar y si son marinos o son pecadores yo no me voy a dejar y arranca para allá que son o sea que lo que fue para ir para playa sabe pasivo te quiere que se lo lleven pero dice ahí vais si jugando dicho y hecho nos cae una lanchita y un botecito atrás pero que van seis marinos en la lanchita y en los en el botecito van tres marinos más valor y sabe seis o nueve sabe no caen esos para allá cuando ya vamos llegando a la orilla de la playa ahí fue que si hay mujer tú me tiras y yo te tiro cuando ya veo que el pana mío lo tienen amarrado porque yo agarrando una vez a franklin sabe que usted pudieron salir en la llona sale afuera salimos afuera pero ya era tarde ya tenían embocada afuera ahí fue que le echan mano que fue que le desembollizó que le están dando tú sabes porque le dan pílegó y peso medio aún que yo estoy viendo y me leo yo trato de dímele pero mentira yo el error mío fue que me le subo a una mate catania ay 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 tamarrate no yo pienso que con monta tú sabes de que un viaje de monte va en el montón de monte yo no va a buscar entre coco y vaina chachos y por un sí me apegan como una catania y doy primer plomazo yo dije yo no no yo me bajo solo yo me bajo solo que tú sabes porque pan pan cuatro vejigazos entre esa mate de catania yo me voy a bajar solo te tiraron para ver dónde estaba el chino porque el chino ya tenía tres meses positivos desde que me agarraran entonces pisamos ahí la hicimos 15 días y en la fortaleza cuando yo no agarra no bajan a la tercera no te dieron golpe a ti nada de eso no no a mí lo más que me dieron fue mucha galleta y palo por ahí el puño así un sabe pues eso era para cantar pero ellos sabían tú sabes porque ellos estaban dando golpe necesariamente porque ya yo sabía no tienen fotito del hecho porque eso y quizá por el enfrentamiento que ustedes le hicieron a ello ese fue el error porque tal vez yo no agarraban pero de tú dentro y le tiró ya eso ya es más de tantas que yo nosotros pensamos no iban a valiar porque yo le paitan la pata la mayoría de la parte en la pata aún sabe pues ya y dice usted va para la loma yo creo que para la loma yo creo que para la loma que no va a dejar ahí yo nunca había escuchado de que la fortaleza de ahí de esa maná le decían la loma que se yo que la fea luis hay que una fortaleza y fue maria luisa y fue que nos llevan a durar muchachos jugando los mente y creo que nos va a llevar para un destacamento de una vez de sabe de marino no no cuando dice usted va para la loma usted tiene una cuentecita ya en la loma que ahí no empiezan a investigar muchachos eso es trancado ahí en semana ahí le duramos 15 de agua y dado como fue en su quince día y no 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 muchachos porque supuestamente media peligrosa y esa calle esa 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 misma caixa y eso no es para hombres eso es para fiera y esa caixa fuerte fuerte y peligrosa que cosas viviste ahí o no a ellos de que para ellos no vivió muchas cosas porque yo me iba a una sabe más tú quería eso yo lo tenía te lo daba porque el plan mío era salir de ahí vivo sabe porque ahí hasta estaban comiendo este pedacito de queso que se yo que da mucho ya por el abuso porque tú tienes tu coro porque de coro se vive de coro de tres y cuatro ya tú no me diste juan bofetón una o se que hay mande montaje y fuyan a fulano sabe entonces yo me rinconaba y los panamíos nos rinconaban y esos quince días era deseándole al señor salir de ahí sabe salir vivo de ahí pues escucha la vuelta en ese tiempo estaba echeíno de inocencio en agua porque cuando hacen una emoción desde aquí mismo del agua tú sabes que ya llevamos quince días y no nada de soltar 14 días nada de soltar y no que fue a los 16 días 15 para 16 a las dos y pico de la tarde porque no bajan aquí cuenta de aquí de la marina para la capital o jugando hacen esa emoción papá e se acabó que los tigre los muchachos más tan cita tigre de en agua sabe no hay dos hay tibia que se yo que es fin y cabo que para no suban a contará no suban a los cuatro de aquí de matancita entonces lo amarran a ustedes se de ahí no tú sabes ya llevamos los quince días y preso pues la emoción tú sabes desde el cínico inocencio entonces llegan juan y los muchachos más tan cita los muchachos en agua llegan juan y nos ponen nuestro trajera nosotros pensamos que allá no van a llevar el pan agua suelto tú sabes con chacho cuando nos van aquí hay coite de la marina él me dice uno a proteger hay fresquito digo como hay fresquito digo él me dice pues tú no te acuerdas de mí oye dos lomas no se juntan pero dos personas sí yo le había hecho una país para el limón tú sabes entonces oyéndome los vengos allá y porque esa gente lo cambia como los pantaloncillos tú sabes y me dice tú no te acuerdas la vez de la lanchita que se yo que tú sabes digo pero muchacho y tú viene a recorrer eso tú salgo con sándwich me de ese sándwich digo no te apures ve no te apures nosotros vamos a ver ahorita sabe y lo que me hace mejor que te calles oíste sabe entonces ahí viene a ver toda la gente de aquí de matancita que lo que están abusando tú sabes un coro el tipo le baja 10 tú sabes porque ya sabes que yo estoy amarrado ya yo yo lo que voy para una vaina de m2 para la capital y hay lo que me van a depurar y de ahí me van a soltar y tú sabes y para la persona que no entendieron sea un sándwich es como una bofetada que te ponen tú no lo está esperando y por ahí te dejan loco eso fue de la vez que que tomaron la otra lancha sí 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 por eso te digo que yo ni me recordaba y así de mí para que tú veas lo que hay destino bueno mi gente entonces de ahí ustedes no cayeron preso aquí no no aquí no te voy a hablar esa mentira ni te voy a hablar de que caímos nos dejaron presos no ellos nos llevaron nos depuraron ya uno hace esos 15 días y tú sabes de aquí fue pan tú sabes y para allí para acá tú sabes qué mensaje le das a la persona que nos están mirando en estos momentos que le gustan los viajes ilegales y personas que vamos a decir como ustedes que era riesgo doble si robarse una lancha un chacho es un riesgo y acercar su vida en el mar también en otros riesgos si no yo le plie le acepto a mucha gente que quieren todavía que todos los días nace una gente que quiere ir para puerto rico pero todos tienen sus riesgos y yo le acepto que el que lo haga que lo haga bien y que lo sepa así leo si ya te saben mi gente suscríbanse al canal dejen su opinión en la comentario estamos activos son great tv